La Fundación Global de Democracia y Desarrollo y su editorial FUNGLO, les manda bienvenida a todos los presentes, les agradezco que nos acompañe hoy a celebrar un excelente libro. Damos la bienvenida también al profesor que está visitando el país, ya sabemos que tiene mucha gente que lo quiere aquí en República Dominicana. El libro que nos convoca hoy aquí se titula La genética del constitucionalismo moderno. Fue escrito por la abogada española Elena Incia Caballero Camino. Profundiza en el porqué del feudalismo y el porqué del capitalismo, invita a bucear en los mares del futuro en las reformas del Estado liberal y el neoliberalismo y a debatir las reformas de las democracias liberales. Invitación esta que adquiere mucha importancia en este momento histórico que estamos viviendo. La autora nos quedó viajar al país y por ello aprovechamos la presencia del profesor Francisco Álvarez Caballero, que como me dijo ahorita visita la República Dominicana para impartir docencia y maestría de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. La autora, Incia Caballero, nos envió un video que vamos a pasar. Yo voy a leer algo sobre ella y estudió la inicio sobre ella. Incia Caballero estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad del País Vasco. En esa misma universidad obtuvo el Diploma de Estudios Avanzados y más tarde recusó a la Universidad de Barcelona el Máster en Abogás Internacional. Ha realizado diversas estancias en universidades europeas de Alemania e Inglaterra. En el año 2016 defendió su tesis doctoral en Derecho en la Universidad del País Vasco con la máxima calificación. Ha sido profesora invitada en la Universidad Interamericana de Puerto Rico, así como profesora durante varias ediciones del Máster en Derechos Humanos de la Universidad del País Vasco. En la actualidad trabaja como abogada en el ámbito del Derecho Internacional en la sede de San Sebastián del despacho ARPA Abogados y Consultores. Ahora vamos a escuchar a Incia. Doctor Francisco Javier Caballero Arriet, asistentes en general a la presentación del libro titulado La genética del constitucionalismo moderno. Debo presentar en primer lugar mis disculpas por no poder estar de manera presencial compartiendo con ustedes la presentación de mi libro. Lo siento de veras porque era un momento que me hacía especial ilusión y he esperado con ansiedad este día para poder compartir con ustedes la puesta en circulación de mi investigación. En segundo lugar, manifestaré mi enorme agradecimiento hacia la persona del presidente Leonel Fernández, que una vez más, llevado por su profunda sensibilidad intelectual, ha hecho posible el alumbramiento en formato de libro de lo que fue mi tesis doctoral. El equipo editorial, señora Norris, Alex y todos los demás de la Fundación Funglode, que preside el doctor Leonel Fernández, ha completado un trabajo espléndido y el resultado lo van a poder ver ustedes cuando tengan esta obra entre sus manos. En tercer lugar, y en aras de la brevedad, para dar paso a la presentación presencial del libro, les diré que estando este texto en imprenta, se me comunicó que esta investigación había recibido el premio extraordinario de tesis doctoral. Sin duda, este galardón universitario supone un plus de motivación para mí. En cuarto lugar, les diré que la presentación que tenía preparada para este acto la va a realizar mi Aita, doctor Caballero Arriet, autor de la obra Algunas claves para otra mundialización, que allá por el 2009 fue publicada por Fundación Funglode por expreso deseo del doctor Leonel Fernández. Y para finalizar esta breve introducción, deseo dedicar el nacimiento de esta obra a mi familia. Y empiezo por mi pequeño Xavi, para quien el mundo no es una esfera, es la esfera del balón. Para John, para quien ser un niño es algo muy serio. Asier, el culpable de mis niños maravillosos y compañero inmejorable de este apasionante viaje que es la vida. Mi Zaitás, que se dice así en Vasco, mi hermano Javi y su pareja Uri, todos ellos conforman mi corazón. A todos ellos y a ustedes, Esquerricasco. Luego de escuchar a Isier, nos hablará sobre el libro, el profesor Francisco Javier Caballero. Caballero hizo sus estudios de Derecho en las universidades de Deustro, del Bilbao y del País Vasco. En esta última universidad, es catedrático de Filosofía del Derecho y creó la red latinoamericana de másteres y doctorados que dicha universidad tiene en América Latina. Actualmente es el presidente glorífico de la red. Y parte clases en los másteres titulados Sociedad Democrática, Estado de Derecho y Filosofía en un mundo global. Ha sido profesor invitado en la Universidad de Páez XVII y en la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Ha realizado múltiples investigaciones y ha publicado varios libros. Uno de ellos, como mencionó INSEA, con nuestro editorial titulado Algunas claves para otra mundialización. Lo dejo entonces con el profesor Caballero Javier. Agradecerle tanto las buenas tardes a todos en las idioma. No son idiomas básicas. A Ratzel Deon Deo. Buenas tardes a todos. Lo que voy a leer a partir de este momento es algo que yo no he escrito, que es algo que ha escrito Ichia. Y por tanto voy a ceñirles exclusivamente al texto que ya me ha enviado. Tengo el honor, evidentemente, de hacer esta presentación de un trabajo que, evidentemente, como padre, como su padre, no ha sido objeto de muchas expresiones, ha sido objeto de muchos intercambios de opiniones en las comidas, en las cenas, en los ratos en los que la familia comparte. Es decir, que este es un trabajo que yo lo he conocido bastante bien, porque, sin duda, alguna de las cuestiones que Ichia mantenía a rajatada y a pijantillas, pues he conseguido que en algún momento que ella reflexionase y que se diese cuenta de que la cosa no era así exactamente. Por tanto, algo tengo que ver con este trabajo, aunque sea simplemente en los comentarios de las sobrepresas de Narcena y de las hervidas, de la reunión sobre el país. Bueno, para mí es un honor estar en Funglode. Funglode es una fundación que todos ustedes conocen y que, sin duda, está haciendo un trabajo verdaderamente extraordinario en el ámbito de la cultura. Repito, extraordinario. En este sentido, diré que, además de haber publicado mi libro, que tuvo un notable, que sigue teniendo un notable éxito, Funglode, sin duda, ha hecho publicaciones de un gran calado, de un gran interés y, además, imparte cursos, un concreto, un curso de la, un maestro de la Universidad del País Vasco en la temática de la RU2.0. Y, en este sentido, bueno, he tenido la oportunidad de conocer realmente la actividad de Funglode y, sin duda, Funglode es una institución importante, muy importante en Latinoamérica en el ámbito de, yo diría, de los dos estudios avanzados. En este sentido, sin duda, bueno, la mano del subpresidente, del que fue presidente, el que fue presidente, el que fue presidente, sigue siendo siempre presidente, Leandro de Fernández, evidentemente, se nota, y se nota, evidentemente, también, el trabajo de todos, de todos. Y ahora comenzaré con la introducción del libro. Bueno, comenzaré diciendo, dice Ichia, todo lo que digo lo dice Ichia, que este trabajo es el fruto de diez años de investigación. Discontinuos, sí, pero diez años en los que he tenido que simultanear el trabajo intelectual con el de la vida profesional y mis responsabilidades como madre de familia, a partir de la obtención del de la vida profesional y mis responsabilidades como madre de familia. No ha sido fácil, dice Ichia, simultanear y conjugar todas estas dimensiones de mujer, con momentos buenos y momentos malos, pero, en general, muy grato, en función de los resultados, porque no se viene a cara, bueno, hay que dar lo que bueno. Debo decir, dice que, el trabajo que presento hoy ante ustedes, como libro, gracias a la amabilidad y resistencia intelectual de Fumbo, y en especial de su presidente Gabriel Fernández, si bien obedece al objetivo que me planteé inicialmente, esto es tratar de demostrar que el modelo de Estado, monarquía absoluta, que Filmer define y presenta en su obra el patriaje, no se corresponde con el elemento político, es decir, con el modelo de Estado que el sistema capitalista necesitaba para su desarrollo en ese momento. Y lo cierto es que su estructura, su desarrollo, esto es, el desarrollo de la investigación, sufrieron muchos cambios en la medida en que iba reflexionando sobre este objetivo inicial. En un principio, dice Ichia, no sé si centrarme primeramente en el análisis de la obra que es Sir Robert Filmer y luego ocuparme del análisis del segundo ensayo sobre el gobierno civil de John Locke. U operar la inversa, primero el segundo ensayo y luego el patriaje. Realizado el análisis de los dos modelos, primero el de John Locke y luego el de Robert Filmer, me di cuenta de que el resultado poco difería de los trabajos tradicionales que se hacen en la ciencia política y desde la ciencia política. Entonces, consideré necesario contextualizar ambas obras y esto requería utilizar unos instrumentos, además de los que nos ofrece la ciencia política, utilizar otros instrumentos. Pero la siguiente contextualización también me resultó insuficiente y volvía a replantear y reiniciar el trabajo, ahora en el alcándolo, en una narrativa histórica nueva, relacionando el tiempo largo con el hecho puntual. Esto es, en ese enfoque histórico que se ha dado a llamar la historia de las mentalidades. De ahí resultó una obra dividida en cuatro partes. Y si en alguna medida se me pide una justificación, ¿por qué elegí este tema? Yo apelaré a Theodor Koch, uno de los grandes sociólogos, que refiriéndose la justificación de la elección de un tema de investigación en el campo de la sociología, que pudiera ser extensivo, evidentemente en cualquier campo del saber, que nadie está obligado a rendir cuentas de su elección, ni explicar las razones psicológicas, sociales o morales que le indujeron a tal elección. La elección de un tema por un investigador es tan arbitraria como puede ser una elección amorosa. Y, otorgando un cierto grado de certeza a la afirmación de Kaploff, debo decir que, en mi caso, caso de Chia, la explicación de los hechos históricos, de la evolución de los cenórios jurídicos, de la modificación de las concepciones filosóficas, de la mutación de las ideas políticas, a partir de la transformación de los imaginarios, esto es, de las mentalidades, se ha constituido, dice ella, en mi relación como investigadora. Los antecedentes, debo decir que, cuando inicié la búsqueda del objetivo de esa tesis, esto es, de una o varias respuestas al interrogante de, ¿por qué la de una propuesta política de legitimación del poder de los reyes, de Sir Robert, Friedman, llegó tarde? ¿Por qué llegó tarde? Para entonces, realmente, cuando me hice esta pregunta, ya en mi cochila intelectual había almacenado lecturas como, por ejemplo, la canción de Roland, que es de origen anónimo, que es de origen anónimo, perdón, Mahoma y Capomagno, de Ángel Quilén, había leído ya los tres órdenes con la imaginación del feudalismo, de Sauss-Divin, había leído la civilización del occidente medieval, de Lundox, había leído el burgués de Somba, había leído la ética protestante y el espíritu del capitalismo de Mons Weber, igualmente lo había hecho con los dos ensayos del papel civil de Yorlok, había leído, había leído, entre otras, el derecho, la legislación y la libertad de Javier Kahn. Cada una de estas lecturas dice, me fue inoculando en distintos momentos de mi vida sin que yo fuera realmente consciente el veneno de la investigación social. Esa investigación explica que la mayor parte de las causas federales y escondidas que son el origen de los hechos no obedecen a simples relaciones de producción, como podría decir, como decía Marx, ni a ver a razones sociológicas, económicas, jurídicas o psicológicas, sino que obedecen al conjunto de todo ello y de todas ellas que acaban conformando los imaginarios, esto es, las mentalidades de las sociedades. En el caso que nos ocupa, que considerado necesario estudiar un espacio temporal de este libro, es un espacio temporal de nueve siglos. 900 años, 900 años pueden parecer muchos años, pero en realidad no lo son tanto. En cálculos sociológicos, como lo hace Karl Langein, podrían suponer alrededor de 30 generaciones. Y tratando de dar visibilidad a este espacio de tiempo, resultaría ser que, ser el que abarca la era feudal, la voladura de la era feudal y la cimentación del capitalismo. En esos nuevos sitios, nueve siglos ocurre eso. Partí del hecho de que el imaginario cumple una función fundadora, cohesionadora de las sociedades. Mi objetivo tenía que ver con la transformación del conjunto de la sociedad y su relación con la evolución de su mentalidad. Esto es, de su conciencia colectiva, en terminología de Durkheim, de Paul Geist, en la terminología de Sabinier, o de psicología social, en la de muchos autores, o de cultura, en mi propia, en mi propia idea. He tratado de relacionar el tiempo largo con el suceso puntual y a ambos los he asociado con lo económico, con lo sociológico, con lo político, con lo espiritual religioso, con lo estructural, para tratar de conocer las tendencias de evolución de la mentalidad, que en términos generales camina y puedo adelantar desde lo pre-racional a lo racional. Y dicho en términos de la ley de Marx-Beyer, hace una racionalización constante. El ejemplo que he elegido para determinar su contricolonial o anacronía de Patriarca, teniendo en cuenta esa introducción de la mentalidad colectiva, ha sido la obra de Patriarca, de Sir Robert Finkler, escrita en 1630. Y su anacronía, adelanto resultado, vendrá por el hecho de que, para cuando ella fue difundida, un nuevo imaginario como conjunto de ideas e imágenes que servían de base a una nueva forma ideológica de la sociedad que conformaba a su vez nuevos mitos políticos que fundaban las instituciones de poder, había ya tomado carta de naturaleza. Las ideas e imágenes de monarquía constitucional, de propiedad individual como derecho natural, del progreso, de la democracia, de la libertad, habían ganado el terreno a las ideas e imágenes de la monarquía absoluta y su mitología, en el imaginario colectivo. Y es por eso por lo que Finkler había llegado tarde. En la primera parte del libro abordó lo que llamo el orden perfecto, el orden feudal. Así pues, sin necesidad de rebotarme a los tiempos del Imperio Romano, acepté como cierta la afirmación de ese símbolo de que no hay o ni puede haber más que dos sistemas de organización social realmente distintos. El sistema feudal o militar y el sistema industrial. Bueno, si referimos lo que en este momento está ocurriendo en nuestra sociedad, evidentemente la relacionaríamos con el modelo feudal. En lo escritor, un sistema de creencias y un sistema de demostraciones positivas. Toda la historia del género humano se divide necesariamente en esos dos grandes sistemas de la sociedad. Y como afirma Durkheim, a cada uno de los dos sistemas de la organización social le corresponde una mentalidad particular y colectiva específica. Y esa mentalidad es la resultante de su paso histórico y de la actividad racionalmente coordinada de los subsistemas que la forman orientada a lograr la perfección del propio sistema. Es por ello, por lo que el origen de la realidad feudal, el punto de partida de este trabajo. Pero el origen de todo, descubierto por descubrir, tiene el porqué. Y la era feudal también el tiene. Para responder a la cuestión de la razón del sufrimiento del modelo como el feudal, con un modelo como el feudal, me pareció adecuado para una época en la que el historiador se mueve en las sombras de la especulación, comenzar trayendo en relación las afirmaciones del historiador Belga Arripiren, respecto del papel jugado por la invasión del Islam en Occidente. Arripiren dice que el orden mundial se reducía a la comunidad mediterránea en aquel momento, que había sobrevivido a las invasiones germánicas y realmente no pudo hacerlo a la invasión del Islam, que se proyectó en el curso de la historia como un cataclismo cósmico. Como resultado de ello, se acabó la comunidad mediterránea que se agotaba a su alrededor. El mar cotidiano y casi familiar, que relacionaba todas las partes, todas sus partes, va a convertirse en una barrera entre ellas. El Mediterráneo va a transformarse en un gran lago musulmán con todo lo que ello supone desde el punto de vista de las creencias, del derecho, de la economía, de la política. Sí, también de la política. Y es que aquí la tesis de Pileo a la que nos aderimos. Carlos Magno, el gran Carlos Magno, sin Mahoma no hubiera existido. No se puede explicar Carlos Magno por lo que en su figura lo llevas sin Mahoma y lo que significa los efectos de expansión del Islam. Fue la extensión de la Iglesia Romana sobre la realidad sociológica de las iglesias territoriales llevadas a las episcopales carmónicas, ya existentes, llevadas a cabo por Carlos Magno, a través de la frustración imperio, del avianzo con el papado, la que asignó a la Iglesia el papel de reafirmadora de una mentalidad cristiana y unificadora de una cultura, la cultura europea. Aquí ya no lo tuvo más lejos. La tesis de Pileo nos autoriza a afirmar que, sin el Islam, el imperio romano-jarmónico no hubiera existido. De ahí que, a partir del hecho histórico real de la experiencia del imperio carmónico, se impone que me pregunte, ¿cómo surgió? Pero a partir de la muerte. Tras la muerte de Carlos Magno, saben, la historia dice que el imperio pasa a manos de su hijo Ludovico Pío. Tras el fallecimiento de Ludovico, el imperio romano-jarmónico se fragmenta en tres para sus tres hijos. Y esta fragmentación, que supuso el desmoronamiento del sueño europeo de Carlos Magno, correo el paralelo a la descomposición interna del imperio en multitud de condados. Hasta ese momento, el rey había podido conservar sus pasados. Pero, salvo los de su propio dominio, estos, al final del siglo IX, pasan a colocarse bajo la soberanía de los condes. Porque, a medida que el poder declina, a partir de las guerras civiles que marcan el final del reinado de Ludovico Pío, los condes se independizan. El reino pierde el carácter administrativo para transformarse en un bloque de principados independientes vinculados al rey por un pasareje que ya el rey no puede pasar a respetar. El poder real se disemina en las manos de sus defendidores. Se inicia la época que se ha dado a la mano de la historia, las invecidas reyes. No obstante, el sistema ideológico agoníquico se haya ido consolidando en la medida en que, en un marco de fraccionamiento territorial y de poder, se iba afianzando el libertad y el poder real se iba diluyendo de manera progresiva. La Iglesia, como organización religiosa de señorío superindividual, se va a comprender sociológicamente como una comunidad ordenada y estructurada según la división de funciones y coincidente plenamente con la situación social y la mentalidad jerárquico-militar específica de la media. De ahí que la perspectiva, esta mental, aplicase también a la Iglesia. El orden social medieval, al igual que el orden de la Iglesia, no se puede entender desde una perspectiva simplemente funcionalista porque esto supone dejar de lado su verdadera razón de ser y de existir, que no es otra que la materialización de la voluntad de Dios en la vida. No podemos ignorar que se trata de la estructura de la sociedad perfecta, de la construcción armónica de una sociedad, resultado sólo de la complementaridad, no sólo de la complementaridad funcional, sino que, además, se trata de una sociedad que está sometida al refrendo teológico. En última instancia, lo que da sentido al todo, sociedad política e Iglesia, es la salvación del alma humana, esto es la vida eterna. Y para ello, se reforzó la simbología inelente a toda sociedad por la aplicación de un sistema ideológico de interproducción simbólica de cada una de las actividades de la vida. Pero, en realidad, ¿en qué consistió el sistema ideológico del orden de la Iglesia? Los obispos del orden de Francia, Adalberón de la ONG y Gerardo de Cambre, hacia 1025, fueron los verdaderos artífices del modelo. Estos obispos franceses sabían que la clave de la solidez del modelo radicaba en encontrar el encaje perfecto del tercero de los órdenes, de los pauperes, en los dos, aquellos dos del modelo que había establecido siglos atrás el Papa Gerasio, Coratores y Bellatores. Puesto que la sociedad trabajadora comenzaba entonces no solo a estar en evolución, en una evolución latente, sino en una evolución que se manifestaba, en una tensión social darpada, en eventores vulneraciones y en esporádicos desordias. Como consecuencia, a partir de la rotunda afirmación del San Pablo de que todo poder proviene de Dios, se trataba de implementar un modelo tan acabado que cualquier proyecto de reforma de ese Estado exigiese un esfuerzo tan descomunal como el que se requiere para vencer la ley de la gravitación universal. De ahí que se buscara colocar convenientemente al pueblo bajo la autoridad y bajo el poder de los señores de los castillos. Se pretendía que el pueblo fuese obediente, que se resignase, se le trató de seducir por los méritos del trabajo consentido, se le prometió la redención en el mundo de los muertos, la indulgencia que muy pronto se prometía a los cruzados, se intentó persuadir de que los sacrificios eran mútuos, de que se les servía, de que los nobles se sacrificaban por él. Legitimando de esa manera sus primitivos, se gestionó material y mentalmente el miedo, el miedo al mañana, el miedo a la miseria, el miedo al otro, el miedo a las epidemias, el miedo a la prevencia, el miedo a la exclusión eterna en el desayuno. Se trató de crear un cosmos ideal en el que lo trascendente constituyese una unidad por el mundo visible, determinando su ordenación y quedando sometida a la voluntad indelible de Dios y a la tentación del diablo. Y más allá, va a operar sobre el mundo material, determinándolo, constituyéndolo como un cosmos absolutamente cerrado. Realmente, el cosmos del primer medievo fue una construcción fantástica, pero nada que en definitiva resulta terrenal, por muy sobrenatural que pareciera ser en el fondo, dura eternamente. Y el orden medieval de la Iglesia comenzó a agritarse cuando en el marco de un mundo exclusivamente rural, agrícola, aparece una cuarta función. Esto es, además de los oratorres, elillatores y los propres, aparece la figura del comercio. Las cosas no suceden de la noche a la mañana, ni tampoco por efecto del diseño divino, y menos en este caso se pasa, de una sociedad casi totalmente dedicada a la Tierra, a una sociedad en la que la actividad era comercial. Y la actividad comercial va permeando el petrio entramado, la sociedad rico, y poco a poco va tomando carta de la Tierra. No era este, precisamente, el modelo social, que son las premisas de San Agustín, de San Gregorio, de San Jerónimo, de San Cristonisio, de San Isidro de Sevilla, habían edificado a los obispos a la perón de la Unica, como en ese orden de los obispos podía darse cabilla a una actividad que rompía el orden trifuncional, que ponía en riesgo la sacabilidad de la jerarquía, y hasta la misma jerarquía, que suponía una proclamación implícita de la libertad, y, por tanto, una condena de la santidumbre, y, consecuentemente, consecuentemente, eso no lo era querido por Dios. Como afirma que vi, la cifra de tres conducía el espíritu hacia las perfecciones del celeste, la cifra de la cifra de cuatro hacia la materia de la Tierra. Y esto último se produjo cuando la sociedad rural, que parecía inmóvil, comienza a despertar de su letar, observando que, junto a ella, emergía una sociedad urbana, y que aquella uniformidad profesional del campo se transformaba en una pluralidad de nuevas profesiones. De manera más amplia, podría decirse que esto sucede en el siglo XI, cuando los habitantes de la ciudad se transformaron, a través de los combates con el poder, en los protagonistas cuya fuerza era imposible de subestimar. De ahí que la división de las clases impuestas por el modelo de producción empezó a desalizarse lentamente, obligando a distinguir el interior del pueblo a los hombres de negocio de los hombres de la OE. De todas formas, en medio de una organización social cerrada, en la que la moral de los obispos carolíricos había predominantemente distribuido funciones, y en la que el pueblo estaba vinculado a la tierra, y en la que cada miembro dependía de un señor, los comerciantes se presentan y presentaban el insólito espectáculo de marchar por todas partes sin poder ser reclamados por nadie. En definitiva, al igual que la civilización agraria había hecho del campesino un hombre cuyo estado habitual era la servidumbre, el comercio hizo del mercader un hombre cuyo estado habitual era la libertad. Es por aquí, esto es, por la libertad, por donde la fortaleza ideológica de la iglesia de Perrie, que mantenía una sociedad tridimensional perfecta, herméticamente cerrada, comienza a arretarse. Las nuevas prácticas mercantiles introducidas a través del mercader itinerante y de los diferentes mercados fueron cambiando lentamente las mentalidades hasta el punto de que el discurso cristiancional como sistema ideológico comenzó a tener dificultades. Y la iglesia, como ideóloga, tuvo que cambiar de su estrategia. Un autor reputado como Le Cros asocia la innovación que supuso la creación del relatorio con el desarrollo del comercio y la contabilidad diciendo que a fines del siglo XII cuando comienza la época de los mercaderes termina la idea de una especie de mercado entre el todopoderoso y los hombres. Los beneficios de las buenas acciones de los libros se pueden depositar en la cuenta del defunto para ayudar a liberarse de los hombres. De todas formas, quede claro que la iglesia condena el mercado. En realidad, la condena que la iglesia hacía del mercado se deriva del hecho de que en las prácticas mercantiles se garantiza, se generaliza el fraude en el intercambio. Y esta manera de proceder atenta directamente contra el fundamento de la sociedad, esto es, contra el orden en el mismo. Así, cuando se comete fraude en el intercambio, el que lo comete no solamente perjudica al otro, sino que destrecia el vínculo mediante el cual ambos son partícipes de la misma sociedad y que puede ser tan amplia como la humanidad misma. Si la actividad todopoderosa se generaliza, lo que habría de ser un vínculo social se transforma en causa de misociación. Y si tanto meter el fraude se saca provecho de la sociedad de nosotros, es decir, de la misma dependencia de la razón de la cual existe la sociedad, entonces se atenta contra lo más esencial de esto, el vínculo de la hermandad, el vínculo de la amistad civil, el vínculo de la amor al prójimo, que son el sustento o el alma de la vida en común. Así pues, la Iglesia veía con claridad que el cuarto orden del mercader traía consigo un arsenal de prácticas que atacaban directamente el mandato esencial de Cristo de amarás al prójimo como a ti mismo. En definitiva, la Iglesia es consciente de que la concepción y la propiedad de los absolutos espacio y tiempo del modelo trifuncional estaba en peligro. Es decir, está en riesgo la mentalidad como depositaria de la concepción del mundo y de la vida en el momento. Por tanto, la ideología que soporta su sistema está, repito, en el grave y es la gravedad de lo que está ocurriendo y en el derecho de que se ponen en juego estructuras mentales más concretas todavía y más fundamentales. Esto es, la propia concepción cristiana del tiempo. Es evidente que por muchos cambios que la sociedad se fueran produciendo y que, por tanto, en el modelo trifuncional se encontraba en el plifacio de la mamadura, bien es verdad que un sector conservador importante de la Iglesia permanecía fiel al sistema feudal de su biología, pero por otro lado, la jerarquía eclesiástica que era consciente de su impotencia, puesto que uno de los grandes fracasos de los escolásticos había sido el no haber sido capaces de dar una respuesta moral adecuada a un fenómeno inevitable del comercio. Optó no sólo por la tolerancia, sino por su participación absoluta de la negociación. Así pues, le habrás dirá que papá, sobre todo, pronto, le fue a él irrespecible el concurso de los grandes banqueros italianos y en todas partes, obispos y amantes deberían apelar a los grandes mercaderes y campistas locales. No es arriesgado la suposición de que éstos en una sociedad impregnada de religión presionaron al clero para obtener que la iglesia los rehabilitara y los justificara. La iglesia canonizó de a través como canonizaba por política a miembros de las dinastías sociales. En final, la tensión mantenida entre la iglesia con todos sus mecanismos positivos y el mundo comercial concluirá cuando, superando el rigor con que se aplicaba la regla moral a los comportamientos económicos, se desemboca en una total separación entre la conducta del mundo de los negocios y la ley moral. Y ahora ya nos encontramos en el prefacio de la era capitalista y aquí necesariamente debemos orientar la mirada hacia Inglaterra. Inglaterra va a resultar el laboratorio que no nos existe. ¿Y por qué Inglaterra? Quizás la justificación pudiera venir del hecho de que un doctor de la talla de Marx entendía que en los comienzos del siglo XIX el desenvolvimiento del maconismo en Inglaterra introdujo un elemento nuevo de la producción. Nacía la gran industria. Siendo el comercio universal la condición de la gran industria se quedó diciendo a Marx, Inglaterra iba a exportar productos manufacturados en el mundo entero recibiendo en cambio los productos agrícolas. Esto constituía según Marx una transformación esencial que tarde o temprano se extendería al continente europeo y a toda la tierra y sumaría la concentración de capitales, la superproducción, las crisis industriales, las huelgas y acarrearía fatalmente un desquiciamiento general en las relaciones económicas de los hombres y en las instituciones sociales. No obstante, la justificación vici el Chiar respetada la opinión de Marx requiere encontrarla en causas más profundas y que tienen que ver con la particular evolución de la mentalidad de la tesis que sin duda obedeció a determinantes simuladas. Podría decirse que a pesar de profesar una religión común a la del imperio carolegio, sus gentes, los ciudadanos ingleses en un marco de insularidad que es preciso tener siempre en cuenta, tuvieron la oportunidad de forjarse una concepción del mundo y de la vida más abierta que explica en gran medida la génesis y el posterior desarrollo del capitalismo. Y es que desde los tiempos de Alfredo el Grande allá por finales del año 800, que encarga la figura de un rey al servicio de la comunidad, un rey al servicio de la comunidad en el siglo novélico, que estimuló el orgullo de pertenencia, algo así como la concilia y la identidad. Esto es un sentimiento patrio, esto es otra novedad, esto lo hizo Alfredo. Inglaterra fue la única que posevió en Europa un gobierno nacional, otra novedad, cuya acción se ejerció en todo el país sin encontrar el obstáculo de una feudalidad de príncipes. Es decir, el feudalismo inglés fue diferente. Inglaterra gozó de una administración económica superior a la de todos los estados de continencia y que permitió hacer una verdadera política económica y esto es otra novedad en la que antes que en parte alguna comenzó a tomar parte la idea del bien común. Esto es otra novedad. Un fenómeno particularmente interesante resultó ser para Inglaterra la implementación de los fueros en las ciudades nuevas donde tuvo consecuencias político-políticas singulares. Esto es, va a significar la conformación de un nuevo tipo de ciudadano que ya no se caracteriza por la servidumbre sino por la libertad, que a su vez la ciudad va a comunicar y va a proyectar sobre el campo. Si a todas estas novedades añadimos el anómeno singular carta magna de 1215 y las sucesivas reformas parlamentarias que se dieron en los siglos siguientes que afectaron al número y la naturaleza de los parlamentarios así como a la estructura del propio parlamento y consecuentemente a las normaciones de poder así como la singularidad de su propio derecho derecho original en el common law parecería que tendríamos razones evidentemente más que suficientes para afirmar que Inglaterra ofrecía el escenario adecuado para que sucediera algo diferente. Y si a todo ello además añadimos que durante el reinado del jeque a 1509 a 1547 finaliza el reinado de este rey finaliza la tradicional separación de poderes del rey y de la iglesia adoptando la singular opción de la unificación de ambos en la persona del monarca mediante la aprobación por el patramento en 1534 del acta de diplomacia los fundamentos para la particularidad inglesa están desarridos. A partir de este momento se disuelven los monasterios se hace la iglesia de Inglaterra como iglesia anglicana totalmente separada de la iglesia de Roma y desde el reinado de Enrique VI del catolicismo como doctrina recayendo para el futuro de los monarcas ingleses la jefatura de la nueva iglesia la solución no fue nada pacífica ciertamente la iglesia implicada de las fuentes de la reforma protestante y del principio de la libertad de la conciencia de ellas también surgirá el calvinismo y la versión puritana no sólo va a atraer la radicalización en el ámbito de las crisis religiosas entre ingleses sino que además va a servir de pista de analizaje al acontecimiento ideológico con su modelo social económico y político más trascendente del ámbito de la humanidad ese acontecimiento ideológico al que hacemos alusión más arriba como algo diferente será el encanto del mundo durante el siglo XVII Inglaterra se va a convertir en un gran laboratorio axiológico económico político al sobrevivente de los grandes descubrimientos geográficos y científicos de la radical reformación económica cuyo resultado va a ser el hallazgo en terminología sistérica del subsistema político el modelo de Estado liberal inversión monarquía constitucional del sistema capital extra naciente y es que con anterioridad desde la reforma los elementos fundamentales es decir los elementos fundamentales del sistema el axiológico y el económico del capitalismo de ese gran sistema capitalista moderno se habían ya colocado el primero de ellos no había aportado la reforma luterana y calvinista en especial esta última versión del protestantismo de ahí que fuera la ética ascética protestante la conformadora del espíritu capitalista la superadora de aquella moral feudal de los comismos caronísimos el segundo elemento del subsistema económico participando de la misma racionalidad sistémica que el elemento axiológico aportado de la reforma fue la economía monetaria que desterrando la doctrina económica natural hizo posible convertir en abstractos intercambiables y medibles todos los valores movilizó el patrimonio despersonalizó los valores convirtió en absoluta la propiedad privada proclamándola como derecho natural y racionalizó la previsión la inteligencia y el cambio el tercer elemento del subsistema político la humanidad constitucional fue el gran descubrimiento de ese gran la de eso era ya todo un modelo de estado que en sintonía con la racionalidad axiológica y la económica garantizase protegiese la propiedad individual entendida como derecho natural era imprescindible para el funcionamiento correcto del sistema capitalista aquí cita una serie larga de autores los Hobbes Hucker Milton Sirle Trier Hamilton Polk Locke Filmer Humberland etcétera 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 hasta 20 y además estos ingleses y algunos otros extranjeros entre ellos Descartes Groces Binocer Pufendor Valer Ranch hicieron grandes aportaciones particulares cada uno desde su perspectiva y su área de conocimiento no obstante fue Yolk quien sobre esa gran base mediante la experimentación empírica y la reflexión conjetural la observación la medida el cálculo en el segundo ensayo sobre el gobierno civil dio forma definitiva a una estructura institucional que se inspiraba en principios políticos tales como de la libertad la igualdad y la subisión del rey a ley la soberanía popular la división de poderes y que se correspondía con el nuevo imaginario colectivo que en definitiva nos representaban las nuevas entes económicos sociales e iglesias de ahí que como contrapunto Filber había llegado ¿por qué Filber había llegado a la guerra? pues porque los tiempos habían cambiado y el viejo imaginario del sistema feudal le había sucedido a ese imaginario la nueva mentalidad del sistema capitalista la defensa radical que hace Filber del patriarcado monarquía en base a una bíblica ley natural de paternidad como forma de legitimación del poder para neutralizar cualquier otra forma de gobierno surgida del principio de la libertad de elección cabe serían sentidos Hugo Grocio en su De Jure Media Pacis el derecho de la guerra de la paz publicado en 1625 había dado la puntilla definitiva a la concepción voluntarista del derecho natural cercana a la primera escolástica y en la que se podría ubicar hasta el problema que además hacía tiempo había ya sido soledada por los autores de la Cantorreforma por Francisco de Vitoria de Domingo de Sosto Francisco Suárez de la Biblia y otros ya Hugo Grocio había firmado la independencia del derecho natural de Dios destruyendo todo presupuesto trascendente teológico religioso y de la realidad y fundando este el derecho natural en la sola naturaleza del hombre proclamando su carácter absolutamente inmanente o civilista y laico resultará la crónica la afirmación de Filmer es antinatural que la multitud elija a sus gobernantes gobierne o participe en el gobierno en el momento en el que Locke observando el cambio que se está produciendo en la mentalidad inglesa proclamará la vida la libertad y la propiedad privada como la esencia de la propia ley natural y confirmará a la persona humana como sujeto de todo derecho y por tanto como fuente y norma de toda ley esto es como sujeto de autodeterminación el principio quod principi placre es decir lo que le diese la gana al príncipe esencial en el planteamiento que se firme es decir soberanía absoluta del príncipe deja de tener sentido cuando Locke finalmente introduce en el estado de la naturaleza el imperio de la vida natural que es en adelante fuente y norma de las leyes civiles para una sociedad civil en la que el poder superior común estado se crea por asentimiento común a través del contrato social y cuya tarea será la de confirmar y asegurar el derecho natural a la propiedad la condición de Filmer expresada en patriarca de que la propia conformación del parlamento es mera gracia del rey alcanza la condición de obsolescencia política frente al principio loquiano de la división de poderes no obstante Filmer con él en ese momento se alinearon autores como Kinastron Sanderson que se dejaban aceptar el paso de los tiempos implacablemente el determinismo de la evolución de la mentalidad convertía en marginal y residual la percepción común de todos ellos de persuadir de que todos los hombres somos esclavos proclamando la procedencia divina de los hombres a pesar de reconocer la originalidad del material que reconoce Ichía dado que se trata de uno de los primeros discursos políticos que pretende demostrar la procedencia divina del poder sin contar con la iglesia de Roma como mediadora sosballando la teoría del poder indirecto del Papa esto es la plenitud o potestatis pero es preciso reconocer que Robert Filmer había llegado muy tarde propuestas suyas como que los primeros reyes fueron padres de familias esa antinacional que el pueblo el gobierno que elija sus gobernantes o las leyes positivas no demoscaban el poder natural y el poder entre los reyes ya resultaban anacrónicas y eran ajenas a la procedencia del nuevo sistema político nacional que se va a sentar sobre una nueva forma de legitimación del poder así pues un nuevo concepto de ley natural el nuevo dogma de la ciudadanía popular él por mucho tiempo ha anorado la visión de la subvisión del rey aladero el principio de la visión de modelos contribuirán a conformar el nuevo imaginario sobre el que descansará el constitucionalismo moderno muchas gracias de parte de Chile aplausos